Pasada las 9 de la noche del jueves 16 de enero, se vivieron momentos de zozobra en el casco urbano del municipio de Acarí tras el lanzamiento de una granada contra los uniformados. Esta acción delincuencial dejó tres miembros de la Fuerza Pública heridos. En el casco urbano de Acarí, en Norte de Santander, se presentó un atentado contra la población civil, al parecer por bandidos del frente Carlos Armando Cacua Guerrero del GAO ELN. No se presentan afectaciones en la población civil. En el acontecimiento y reacción, las unidades del puesto de mando táctico del Batallón de Despliegue Rápido Nº 7 que adelanta operaciones de control militar y del personal de la Estación de Policía Nacional acantonados en este municipio, resultan dos miembros del Ejército y un patrullero de la Policía Nacional con heridas leves por esquirlas de artefacto explosivo improvisado tipo granada. Los uniformados son atendidos y su condición no reviste gravedad. Continuaremos adelantando las operaciones para dar con el paradero a estos bandidos del ELN que atentaron contra la población civil. Las autoridades continuarán con las labores investigativas que permitan determinar la identidad de los autores de este hecho. Entretanto, los uniformados heridos reciben atención médica en el Hospital Regional.